Cuando él dio sus declaraciones diciendo que él, a pesar de que pensaba que no podemos continuar con estados de calamidad, él sentía importante que en este momento se diera una última prórroga o una prórroga del estado de calamidad. En este momento hay todavía estas epidemias que están ocurriendo en los departamentos del país, que son importantes contener y eso le permite no sólo al presidente poder tener estas disposiciones de movilidad que nos ayuden a contener los casos, pero también permite la ejecución de fondos de una manera rápida y extraordinaria del Ministerio de Salud que nos permite ir aumentando esa ejecución. El Ministerio ha logrado levantar la ejecución ya casi un 50 por ciento y esperamos que si el estado de calamidad se prorrogara pudiéramos llegar a esa ejecución más alta para poder asegurar los fondos y los insumos que necesitamos para los próximos meses.